Bueno, mi nombre es Nicolás Jalva, yo soy encargado de Relaciones Internacionales del Comité Chileno de Solidaridad con Palestina. Y bueno, quisimos, bueno, tenemos una buena amistad con los judíos de Natura y Carta, con los rabinos judíos, como tenemos una muy buena amistad con muchas organizaciones judías en América, en varias partes, digamos. Y porque los judíos no son nuestros enemigos, ellos no son enemigos del pueblo palestino. Los enemigos del pueblo palestino son los sionistas. Por tal razón nosotros tenemos una política de puertas abiertas a todas las organizaciones judías antisionistas. Así que cuando supimos de que ellos tenían planificada una gira, obviamente les invitamos a venir a Chile con nosotros y la verdad que ha sido una enorme y grata sorpresa. La prensa tiende a confundir la opinión pública haciendo similares o compatibles, y está poniendo el concepto de sionista con judío. Sabemos, la gente que entiende esto sabe que no es así. ¿Qué mensaje le envías tú como palestino, como descendiente palestino, como comprometido con la causa justa del pueblo palestino, a la comunidad judía que vive en Chile, a la comunidad que no es sionista o que por ignorancia no entiende esta definición? Bueno, que no se dejen engañar por los sionistas, que ellos no son enemigos nuestros, los judíos no son nuestros enemigos, por el contrario, sobre todo los rabinos religiosos, los judíos religiosos, nosotros consideramos que tienen absolutamente derecho a vivir en paz, practicar su religión en paz, y que por siglos convivieron en paz con los palestinos. Solo la llegada del sionismo al Medio Oriente ha causado tanta destrucción y guerra, y se ha derramado tanto sangre judía como sangre árabe, lo que es absolutamente inmoral en nuestros siglos. Nosotros, el mensaje que le damos a la comunidad judía, es que no deben dejarse arrastrar por el sionismo, el sionismo no los representa, por el contrario, el sionismo destruye su religión. Nosotros no los consideramos enemigos a los judíos, tenemos mucha gente judía que apoya al Comité Chileno Solidario con Palestina, hay varios militantes del Comité Chileno Solidario con Palestina que son judíos, es una causa común. Si alguna persona, miembro de la comunidad judía, quisiera reunirse con ustedes, organizar grupos que quieran hacer un debate, un encuentro, entrecambar ideas, esa posibilidad está abierta, ¿siempre? Pero por supuesto, por supuesto. Incluso más. Si existiera la posibilidad, nosotros la promoveríamos bastante. Sería un muy buen encuentro con ellos, de manos, corazones y brazos abiertos, digamos. No se trata ni de confrontar, ni de pelear, sino que intercambiar como tú dices, Punto Evito, nosotros estamos abiertos y en buena hora, o sea, sería ideal para nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti.